hey mi gente bienvenidos a otra parte más de ya no sé cuántas van pero este bueno no tuvimos suerte tratando de encontrar aquí en nuestro amigo adolfo guzmán para los que no sepan bueno es moderador de aquí del canal tiene su llavecita azul así que pues vamos a continuar este recorrido adolfo si ves esto te mando un abrazo abril espero que esté bien si me parece que si estás bien hemos este intercambiado cuando se pueda unos poquitos de whatsapp pero este todos así el recorrido entonces y un saludo para ver también vamos ahora sí para la progreso a ya estás a refugia ya van llegando los postes de madera para teléfonos de méxico para telmex y aquí a la altura de telmex de marroquín miren aparte de que hay mucho tráfico ganas y atrás hay mucho mucho tráfico hay mucha basura y muchas camionetas de telmex aquí estacionadas mucho tráfico mi gente la meta por ahí si quieres sí 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 bueno sí 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 mejor bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!